porque yo soy el diputado del distrito de la colonia de Santo Niño y porque yo voy a estar ahí y en todas mis colonias siempre que me necesitan. Yo no soy un oportunista y eso lo digo categóricamente, por algo me eligió la gente. Primero, enfatizar lo que ya se ha comentado. No estamos en desacuerdo con el cambio. Los vecinos de Santo Niño no están en desacuerdo con el cambio. Un servidor tampoco está en desacuerdo con el cambio. Yo conozco las problemáticas que vive cada campo. Por cierto, también enfrente de la deportiva hay un campo y está abandonado. Y se lo digo porque yo he ido muchas veces a ese campo y está abandonado. Hay salones que no se usan, hay para descayernos. Aplaudimos de verdad que se construya no solamente este campo, que se construyan muchos más y que se busquen los lugares adecuados siempre y cuando un proyecto tan loable no genere inconformidades. Yo creo que eso es lo más importante. Lamento mucho que se haya confrontado durante días como si estuviéramos en un pleito los de Santo Niño contra los del campo. Yo creo que quien ha propiciado esa controversia es un irresponsable porque no estamos en desacuerdo con el campo. Y el gobierno y sus funcionarios no deben fomentar que haya una confrontación como si realmente el fondo del asunto fuera contra el campo. El fondo del asunto es por qué precisamente ahí y por qué no puede haber campo y puede haber canchas. Ese es el tema fundamental. Y claro que tenemos alternativas de cómo si puede haber campo y puede haber canchas también y todos quedamos absolutamente conformes con ambas cosas. Los espacios de convivencia familiar debemos fortalecernos, no quitarnos. Los que vamos a las colonias nos damos cuenta que una de las principales inquietudes de la gente siempre es arreglinos el parque, arreglinos la cancha. Yo voy a estar en la tarde en la colonia Mechoa o Campo precisamente porque vamos con el municipio a ver cómo les remodelamos sus canchas pero en ningún caso te vas a topar con que alguien diga sí, quítenme el parque porque no lo usen, hagan lo que quieran ahí. Al contrario, hay colonias como la 20 de aniversario que no tienen un parque que quieren uno y estuvimos ahí el viernes pasado y no le vamos a decir a toda esa gente pues váyase caminando a la pistola de las meneses, hagan ejercicios. Ellos quieren un parque en su colonia. No hay una sola colonia en donde les quieran tocar el parque o las canchas y no vaya a haber una protesta. Yo creo que a quien se le ocurrió técnicamente hacerlo ahí lo primero que tuvo que haber hecho es vamos haciendo un consenso, vamos haciendo un sondeo vamos preguntándole a los vecinos si no hay ninguna inconformidad en que ya no van a tener sus canchas. Aquí traemos más de 800 firmas, secretario con nombre, domicilio, teléfono y cuya característica fundamental es que viven en Santo Niño. Más de 800 firmas donde sí están a favor del CAF pero quieren sus canchas Pepe Castillo. Yo creo que eso es algo importante.